Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jordan Humay, sean bienvenidos al Ámbito, el espacio en donde analizamos, comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte. Renovación total, Junior ya piensa en lo que será el próximo año y comenzó el recambio en la nómina. Recordemos que este año será para el olvido en cuanto a los objetivos y en cuanto a los resultados deportivos para la institución. De esta manera, el club de manera oficial anunció la salida de 7 de sus jugadores que hicieron parte de este plantel. Hablamos de Fernando Uribe, que no pudo rendir como se esperaba, llegó con muchas expectativas de millonarios, un gran delantero, pero que definitivamente en Junior no encontró su buena versión futbolística y yo creo que la decisión es más que acertada de la directiva por la no continuidad de un jugador como Fernando Uribe. Gran goleador, le ha ido bien en los clubes en donde ha estado, estuvo en el fútbol internacional, en equipos destacados como Flamengo, también en el fútbol europeo fue goleador del fútbol profesional colombiano con millonarios, pero definitivamente en Junior no encontró esa buena versión por la que lo trajeron. El segundo es Jorge Arias, un defensor central que ha tenido tres ciclos en Junior, este es el tercero que da por finalizado, tuvo dos ciclos anteriores yo creo que positivos, este último no tanto, había perdido la continuidad en cuanto a la titularidad, con jugadores como César Haidar, ya había perdido la confianza de los entrenadores Juan Cruz Real en su momento, después también la de Julio Ablino Comezaña y ahora último Arturo Reyes tampoco estaba tan convencido de Jorge Arias. El tercero es Jesús Cabrera, que llegó con muchas expectativas, el jugador cartagenero comenzó siendo titular cuando jugaba de local, Juan Cruz Real lo hizo muy importante en la plantilla, logró mostrar una buena versión futbolística, no era utilizado en los compromisos de visitantes y eso nos llamaba mucho la atención, se pedía a Jesús Cabrera para jugar siempre cada partido, pero definitivamente el tiempo le terminó dando la razón a Juan Cruz Real. Jesús Cabrera que físicamente no estaba y que no pudo mostrar esa calidad y ese talento que había mostrado en otros clubes como en América y Cali en donde se había destacado, así que otra de las decisiones acertadas por las directivas. Fabián Zambuesa, jugador con mucha calidad, tema extranjero, yo creo que también termina complicando a Fabián Zambuesa y también lo alto que era su contrato, porque para cobrar tanto yo creo que Fabián Zambuesa no había hecho los méritos o no había rendido como se esperaba. Igual el tema profesional, cada jugador cobra lo que él considere que valga y el club decide si le va a pagar o no esa cantidad. Pero Fabián Zambuesa llegó con muchas expectativas, era uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano cuando se le trajo a Junior en el año 2021 en el segundo ciclo que había pasado por Independiente de Santa Fe y era figura en el equipo cardenal. Se le trajo con expectativas y se tuvo que esperar mucho a Fabián Zambuesa. Este último semestre era donde estábamos viendo una buena versión del jugador argentino. También el tema de los extranjeros. Junior tiene pensado liberar el tema de los cupos de extranjeros para los posibles refuerzos del próximo año. El otro jugador que le sigue en la lista a estos futbolistas que no van a continuar es Carmelo Valencia. Ya se venía anticipando esto. Carmelo Valencia que en entrada cuando llegó a Junior vino por seis meses. Curiosamente se terminó quedando más de la cuenta los goles, el profesionalismo y también lo que demostró dentro del terreno de juego. Yo creo que le terminaron valiendo a Carmelo Valencia para darle la continuidad. Definitivamente este año ya habíamos encontrado quizás su versión más baja de que está en el equipo tiburón y las directivas decidieron no renovarle el contrato. A propósito, Carmelo Valencia se retira del fútbol. Junior de Barranquilla fue el último club en su carrera. También el jugador le ha comunicado su entorno que tiene pensado continuar viviendo en la ciudad de Barranquilla y formar un equipo de jóvenes, también aportándole al fútbol desde ese campo. Carmelo Valencia, agradecimiento total. Yo creo que el hincha de Junior, pero que definitivamente tampoco daba para continuar. John Freddy Pajoy. El jugador que llegó era titular, venía teniendo buenos minutos. Estaba teniendo un buen rendimiento John Freddy Pajoy cuando se lesionó. Por allá con Amaranto Perea en un compromiso de Copa Libertadores y después John Freddy Pajoy de esa lesión no volvió a ser el mismo. Le costó recuperarse y los jugadores a esa edad le termina costando la recuperación cuando sufren lesiones de ese tipo. Una ruptura de ligamentos que definitivamente le terminó marcando a John Freddy Pajoy que no se logró reponer. Ahora último venía teniendo minutos, venía teniendo confianza y venía rindiendo. Pero para el próximo año no está en los planes de la directiva ni tampoco de Arturo Reyes. Y el último en la lista. El séptimo jugador que deja Junior de Barranquilla es Edwin Cetré. Un jugador bastante polémico. Vino también por seis meses. Vino en periodo de prueba. Vino como en condición de libre. Se le dio algunos minutos, algunos partidos. Se ganó la confianza de Julio Abilino Comesaña. De hecho fue titular en ese Junior que fue subcampeón ante América y Cali. No en la final, pero sí en la mayoría de los compromisos. Y venía teniendo un buen rendimiento. Hizo un gol también destacado ante el Deportes Tolima. Que le terminó valiendo a Junior clasificar a la gran final. Después Edwin Cetré quedó marcado por los goles que erró. Por las jugadas que erró mejor en los partidos importantes. Marcado mucho el de América y Cali. No terminó dándole la pelota a Miguel Ángel Borja. Y desde allí comenzó la ruptura de la relación con el hincha. El hincha no toleraba ya a Edwin Cetré. Y era uno de los jugadores que más mencionaban cuando las cosas no iban bien. Estos siete futbolistas no continuarán más en Junior. Así lo dio a conocer el club mediante el comunicado que estábamos observando. Y Junior ya piensa en lo que será el próximo año. Para tener en cuenta. Iván Rossi no ha finalizado contrato. Tiene contrato hasta junio del 2023. Pero Junior está pensando en una posible salida del jugador argentino. También para liberar un cupo internacional. Un cupo de extranjeros, perdón. Y traer un jugador del fútbol internacional. Iván Rossi que llegó a pedido de Juan Cruz Real. Hoy Juan Cruz Real no está. Julio Abelino con Mesaña lo utilizó algunos partidos. Después perdió la confianza. Perdió la titularidad. También se lesionó. Y eso lo terminó jugando en contra al futbolista argentino. Otro gran jugador. Pero que definitivamente en Barranquilla no está. Yo creo que estos futbolistas. La mayoría de ellos. El caso de Fernando Uribe. El caso de Jesús Cabrera. El Fabián Zambuesa. Son buenos futbolistas. Son buenos jugadores. Pero que en Junior no se le dieron las cosas. Y definitivamente no había más para hacer. Ya habían finalizado ese ciclo. Y ya hay que pensar en otros nombres. En otro tipo de jugadores. Para reforzar la nómina. Y poder competir el próximo año. Lograr olvidarse lo que fue este año deportivo. Que fue malo para Junior. Aunque destaca algo. Y es el cupo internacional para el próximo año. Va a estar jugando Copa como el Sudamericana. Así que se puede armar una nómina. Que pueda competir en ambos frentes. Y también cuando venga la Copa Colombia. En donde fue subcampeón este año. Antemillonario. Sin duda alguna. Estos futbolistas. Son decisiones acertadas de las directivas. Al sacarlo. Vendrán otros jugadores. Al pasar de los días. Al pasar de las semanas. Otros futbolistas que no han finalizado contrato. Que todavía tienen contrato vigente con Junior. Pero el club está estudiando. Está analizando. Las posibilidades que pueda tener de salida. Con estos jugadores. El caso de Omar Albornoz. El caso ya mencionado. Iván Rossi. De Didier Moreno. Y otros futbolistas que también están en la lista. De jugadores. Que posiblemente no continúen para el próximo año. Pero que hay un vínculo contractual. Y eso sí es muy difícil liberarlo. A no ser que llegue a un acuerdo con los futbolistas. Económico obviamente. Si se ponen de acuerdo ambas partes. Y los jugadores posiblemente no continúen para el próximo año. ¿Están ustedes de acuerdo con cada uno de los jugadores. Que no van a continuar oficialmente. Que dio a conocer Junior de Barranquilla. Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. También. ¿Qué otros jugadores faltan? ¿Qué otros jugadores deben irse? Y los posibles refuerzos que deban llegar. Porque con estas siete salidas. Obviamente Junior ahora tiene que pensar en reforzar la nómina. En traer jugadores que puedan competir. Y que se adapten rápidamente a los tiempos. Porque si algo tiene Junior. Es la obligación de encontrar resultados a corto plazo. El próximo año Arturo Reyes está obligado a pelear por el título de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Y a clasificar en su grupo de la Copa Conmebol Sudamericana. No olviden darle like a este video. Dejarnos sus comentarios en la caja. Allí nos pueden dejar cada uno de su opinión. Si están de acuerdo con los jugadores. Si no están de acuerdo. ¿Qué futbolistas pasan? Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Soy Jordán Ahumada para El Ámbito.